La idea de este curso es que vamos a irnos de frente a la parte práctica. Ustedes ya han conocido, ya han escuchado mucho del tema de la teoría, de los parámetros de Bienansky, los parámetros de Q de Barton, y bueno, en realidad ya gran parte de ustedes en la teoría ya dominan lo que es, digamos, una valoración del macizo rocoso, ¿correcto? El tipo de roca que se puede generar. En este caso estamos viendo un registro de mapeo en el cual estamos contando con 20 datos estructurales, dirección de buceamiento y buceamiento, el espaciado, el tipo de relleno y la abertura. Para esto he tratado de diferenciar, para hacer un ejemplo práctico, lo que es el mineral y lo que es el desmonte. En este caso el mineral está alcanzando una valoración de 46, que es una roca 3B. Y bueno, por este lado tenemos lo que viene a ser ya una... Bueno, en este caso lo vamos a considerar como si fuese caliza, ¿correcto? Una roca 2. Muy bien, ¿cuál es la idea? Primero vamos a hablar de lo que es una base de datos. Ustedes ya conocen que es una base de datos. Un ejemplo de una base de datos. Ya anteriormente también expliqué en un congreso la importancia de una base de datos, porque muchas veces nosotros como ingenieros procesamos la data de manera específica relacionada a solo un proyecto. Pero, ¿cuál es la importancia de tener una base de datos? Es acumular información que nos pueda servir a futuro. Vamos a empezar, ¿no? El tema del registro de mapeo es lo que hemos visto, ejecutado por la persona que ustedes, bueno, ustedes mismos. ¿Por qué el tipo de sostenimiento y la labor es importante, no? El tipo de sostenimiento porque también va a variar, ¿no? Si es permanente, temporal, si es un proyecto especial o si es una zona de rehabilitación. La labor, ¿no? Es importante porque también va a ser una... Va a ser uno de los parámetros por los cuales vamos a poder diferenciar cuando lo miremos en el Power BI. Bueno, beta, litología. Y acá hay datos que para mí han sido importantes en tantos años de mapeo, ¿no? El área es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el georreferenciamiento va a ser vital para poder determinar una proyección de una discontinuidad. Ya sea una falla o un contacto, que son las discontinuidades que mayor criticidad nos pueden generar estructuralmente hablando, ¿no? El tipo de discontinuidad, muy importante. A veces nosotros consideramos solo mapear más no determinamos cuál es la discontinuidad. Sí es importante. ¿Por qué? Porque estas pueden generar familias, pueden ser aleatorios o pueden ser familias secundarias. No nos olvidemos que cuando hablamos de Q, Q nos determina el valor de las discontinuidades netamente por familias y aleatorios. La descripción también, como un tema solamente estadístico, pero sí es cierto. Por ejemplo, si yo tengo una labor y esta labor presenta mayor cantidad de labores de discontinuidades paralelas, va a generar un mayor porcentaje de criticidad que una perpendicular. El tema de la resistencia a la compresión, pero acá con descripción. Y esto es lo que voy a tratar de recalcar. Muchas veces nosotros tenemos valores, tenemos valores en números, ¿verdad? O sea, valorizamos la roca, más no colocamos la descripción. Y eso lo dejo a criterio de ustedes. Vamos a ver cómo se puede hacer una estadística, pero es más visible cuando se hace con una descripción. Y es lo que yo estoy de acuerdo. Si yo quiero designar o hacer un informe, lo ideal va a ser tener una descripción de la resistencia. Una persona que no es un geomecánico no va a entender que es un valor 7, un valor 8, un valor 9, o de repente 100 megapascales, 80 megapascales. Él va a querer determinar si realmente es dura, muy dura, blanda, moderadamente blanda. Y para eso también ahí están los parámetros descritos en todos los formatos de mapeo. La apertura te indica si es angosta, muy abierta, dependiendo de los milímetros que presente. La condición estructural y la condición superficial que están relacionados al GCI de Hooke y Brown. El RMR básico y el corregido. El corregido que se debe a la orientación, ¿no? Correcto. El tipo de RMR, que también nos va a ayudar a saber de qué porcentajes nosotros estamos hablando. La reducidad, el relleno, la meteorización y el agua, que también presentan una descripción. Si bien es cierto, a simple vista nosotros decimos ¿Para qué nos va a servir? Bueno, pasamos a hacer un análisis estadístico sencillo, ¿no? Yo he agarrado de ese ejemplo. No sé si ustedes pueden ver actualmente el Power BI. ¿Ya? Muy bien. Acá en el Power BI, por ejemplo, he hecho solamente jugadas rápidas. Yo asumo que gran parte de ustedes también ya manejan esta herramienta. Es una herramienta de manejo de datos estadística dinámica. Es lo bueno, ¿no? Si yo tuviese una base de datos ya compacta, solamente tendría que actualizarlas. Hablemos, por ejemplo, de la meteorización o alteración. En este caso, yo lo puedo variar. ¿A qué he considerado como valor? La litología. Es decir, que si yo quiero saber cuál es la meteorización de la caliza, ya me da un porcentaje. ¿Correcto? Tenemos un casi 6% de altamente alterada, un 16% de moderada y un 77% de ligera. Nuevamente, si yo soy una persona que no está relacionada a la geomecánica, para mí es muy fácil describirlo. Es fácil de entenderlo. Vayamos con el RMR, por ejemplo. En este caso lo he considerado por tipo de labor. ¿Se acuerdan del labor que habíamos visto? Pero ¿para qué me sirve? Muy bien. Si yo quiero hacer una zonificación y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que seguir avanzando en una rampa. Muy bien. ¿Cuál es tu tipo de roca que presentas en esa área? Muy bien. Mi rampa tiene tantos porcentajes por tipo de roca. ¿Es favorable o no seguir avanzando ahí? Miren, yo tengo casi un 44% de roca 4A. ¿Es favorable? No me sería favorable. Tendríamos que hablar de costos. ¿Por qué? Porque estarías indicando que probablemente tendrás que llevar una labor o un frente con concreto. ¿Cuántos metros, kilómetros? Dependiendo del proyecto, ¿no? Para eso se hace una zonificación y podríamos evaluarlo mediante un sondaje para hacer un rubeo geotécnico. Igualmente con la rugosidad, ¿no? Podemos diferenciarlo por labor, ¿no? Me importa lo que es ver el tajo. Muy bien, el tajo. ¿Cómo presenta las discontinuidades? Es ligeramente rugoso. Ah, es favorable, ¿no? Claro que lo ideal sería que sean rugosas. Ahora, esto es algo que me llamó mucho la atención porque ustedes pueden determinar, y a esto iba, ¿no? ¿Por qué poner el tipo de discontinuidad en los mapeos? Muchas veces nosotros asumimos solamente que las fracturas es lo más importante, ¿no? Pero tenemos fallas, diaclasas o estratos. O de repente lo que más mapeamos son fracturas y no sabemos reconocer las demás, ¿no? Ingeniero, diaclasa y fractura es lo mismo. En la teoría, sí, ¿no? En este caso yo he considerado el diaclasamiento principalmente por una rotura mecánica, es decir, por la voladura. Es importante, sí, porque me va a generar o me va a determinar los planos de debilitamiento que tiene mi roca. Así que es importante también tomarlas. Pasamos a la segunda. Y bueno, igual acá, ¿no? ¿Por qué considerar familias y aleatorios? Cuando llega un análisis, se tiene que diferenciar los análisis estructurales que uno tuviese, tanto de familias como de aleatorios. Porque los aleatorios mayormente vienen a ser discontinuidades que solamente se presentan una sola vez, tales como cuál, como una falla o un contacto, de repente, que solamente podemos visualizar en el campo como una vez. Y que esta me genera, que tiene una persistencia diferente a la familia, ¿no? Bueno, resistencia a la compresión nuevamente, ¿no? Una descripción, el agua, que es muy importante. Y bueno, la apertura, ¿no? Solamente esto es como un ejemplo. Ya. Muy bien, ingeniero. Entonces, vamos a continuar. Esta es solamente la parte inicial. ¿A qué puedo llegar con esto? Yo por experiencia, ya que lo estoy usando ya, Si yo quiero determinar un análisis en el FACE, el FACE, a menos que tú lo dividas en muchos materiales, que no es recomendable, puedes determinar un promedio, ¿no? Generar un promedio de acuerdo a lo que tú consideres principal. Ya puede ser la litología, puede ser dividido por el tipo de labor, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que a ti te soliciten, tú puedes ya descartar y generar promedios de valoración. Ahora vamos a pasar. Nuevamente regresamos a esta base de datos, ¿no? Muy bien. En esta base de datos, si miran el Excel nuevamente, voy a enfocarme en que estos colores amarillos son los valores de la presentación que hemos visto, es decir, del mineral y de la caliza. Y bueno, he marcado con verde las fallas. Vamos a darle un color un poco más que podamos diferenciar, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo a partir de esto. Acá vamos a tener una rampa. Vamos a tener los accesos. Y bueno, y tenemos los tajeos, ¿correcto? Pueden ver la flecha, ¿correcto? Muy bien. Nuevamente regreso a la presentación. Lo que vamos a hacer ahora, nosotros hemos tenido, como les dije, tenemos dos datas y estas datas estructurales vamos a hacer, vamos a visualizarlas en campo y vamos a hacer un análisis. ¿Correcto? Vamos a empezar con los análisis. Primero vamos a empezar con la visualización. Estos son los datos de acuerdo a esas talas que hemos visto. Pueden ustedes visualizar acá, como les decía, georreferenciando cada discontinuidad que ustedes mapeen y por eso es la importancia del mapeo. Ubicarlas, ¿correcto? Para poder hacer un análisis. Vemos acá la rampa, vemos los accesos y vemos los tajeos. Vamos a proyectarlas de acuerdo a su persistencia. La persistencia es uno de los valores o uno de los parámetros de bien ASCII, ¿correcto? ¿Y por qué su importancia? Si observamos en este lado, vemos tres fallas, ¿no? Vamos a identificarla. Esta es una falla. ¿No? Falla. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Si bien es cierto es solo una visualización, este software nos permite solo una visualización, pero yo les pregunto, ¿no? ¿Les serviría? Claro que sí. Si yo tengo tres fallas casi en la misma orientación, significa que es una sola. Las puedo unificar y de repente proyectar de manera inferior y decir ¿dónde van a cortar esta falla? Asimismo, acá tenemos que entrar en los tipos de mapeo de manera general. ¿Cuál es el mapeo que más nos facilita el tipo de análisis estructural? Es el arco rebatido, porque es el que más libertad nos da. Pero a eso iba, ¿no? De saber colocar en qué sección de la labor realmente tomar la referencia de esta falla. como las discontinuidades, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta acá, que le he bajado, miren las discontinuidades. Casi todas son perpendiculares, ¿no? Pero ya nos da una idea. Si nosotros consideramos un mapeo a detalle en el cual nos indique cuál es la persistencia, también sabremos qué tanto proyecta y qué tanto nos puede generar. Muy bien. Entonces, nos vamos dando cuenta de la importancia de hacer un correcto mapeo y la importancia de un mapeo estructural. Ahora, ¿qué tal si yo tengo estaciones de celda de detalle? Otro tipo de mapeo. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Observan nuevos puntos? Sí, ¿no? Esos nuevos puntos vamos a identificarlos. Miren, todas las esferitas son los mapeos de celda de detalle que he realizado. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo, en realidad, puedo definir con mayor exactitud la calidad de mi roca. La celda de detalle muchas veces nosotros lo usamos para poder realizar una correcta sonificación y principalmente una caracterización del macizo. Ingeniero, su audio. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí lo escuchamos, Ingeniero. Muy bien. ¿Por qué es importante este mapeo, ¿no? ¿Y por qué saber diferenciar los tipos de mapeo? Miren la sonificación o en este caso podríamos denominarlo incluso caracterización solamente por un análisis de valoración de la rampa, del acceso de los tajeos. ¿No? Ahora, es importante verlo. Miren cómo la falla y a esto vamos a llevar con el face. ¿Cuánto nos puede afectar? ¿Afecta o no afecta? Claro que afecta. El análisis estructural o las condiciones estructurales sí pueden afectar el macizo rocoso porque muchas veces los contactos de estas fallas o la zona aledaña suele estar alterado con mayor alteración. ¿No? Entonces, nos damos cuenta que estas fallas han propiciado que baje a una RMR entre 27 y 30. ¿No? Gracias.